Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiere que estés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Invincible. Gracias. Invincible. Gracias. Invincible. Gracias. Invincible. Gracias. Invincible. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡C'mon! ¡Oh! ¡YES! 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 ¡Nice! ¡Nice! ¡Ay! ¡Ayy! ¡Qué corto el jugo! ¡MAMA huevo! ¡MAMA huevo! ¡MAMA huevo! ¡MAMA huevo! ¡MAMA huevo! ¡MAMA huevo! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en mi... Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida ¡Me cago en mi vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me vengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!